Buenas tardes, buenas tardes, buenos días. Oiga, si nada, ¿a quién nos irá? Por favor de comentar sobre estas declaraciones del gobernador de Baja California. Ya lo tuvo usted en su mensaje, pero ¿qué hacer con este tipo de políticos que no entienden a la quidad de Chile? Pues aplatarles el botón de que tienen que hacer cambios, que tienen que pensar distinto, que no es un tema de moda, como se ha querido decir. México está vigilado. Hace muy poco nos evaluaron en tema de derechos humanos y ustedes saben cómo salió el país. Y esta es una responsabilidad que todos tenemos, pero me parece muy grave que un gobernante, con toda una carrera, y la verdad estoy asombrada, porque ni por un minuto recapituló en la gravedad del dicho. Las están re buenas, pero para lo clásico, para el trabajo doméstico, que siempre se le acudica a las mujeres. Estas y otras cosas nosotros tenemos que desterrarlas. A veces pareciera que hemos avanzado mucho, pero esto refleja que no hemos tenido el avance necesario para poder erradicar la brecha y discriminación que hay entre hombres y mujeres. Y a propósito de que todavía seguimos con las actividades del 8 de marzo, podemos ver que acaban de hacer una medición. Dicen que de aquí a 80 años las mujeres y los hombres vamos a tener una equidad salarial y una participación. O sea, ¿de qué estás hablando? Hay un retraso importantísimo por más esfuerzos que en materia jurídica se hagan, por más esfuerzo que de política pública se logren, por el tema de impartición de justicia para hacer valer los derechos humanos de las mujeres. El problema cultural, de la cultura patriarcal sigue atropellando a más de la mitad de la población que somos las mujeres. Y este es un ejemplo vivo, no lo dice un señor que no tiene nivel o que no lo conoce, no conoce el tema. Lo dijo y lo dijo muy bien. Ustedes pueden ver el video y el señor cree que hizo un gran chiste con la dignidad que tenemos las mujeres mexicanas. ¿Y qué hacer con esos chistes, digamos? Esos son atropellos. Él creyó que era un chiste y es un atropello. Lo que tenemos que hacer es eliminar esto. Miren, nosotros presentamos una iniciativa sobre violencia política. Pasó en el Senado y no hemos logrado pasarle a la Cámara de Diputados. Yo creo que la violencia tiene muchas cabezas, muchas modalidades y tenemos que llamarle por su nombre. Y más allá de conceptos o definiciones, tiene que haber sanciones ya. Aquí no ha pasado nada. Ayer mataron a una precandidata de la peor manera. ¿Cuántas cosas se ha vivido en ese proceso que todavía no empieza formalmente en las campañas? Muchas mujeres, la violencia política está ahí. Y no hemos logrado tener un concepto en la ley de acceso a una vida libre de violencia. Las mujeres todavía no lo hemos logrado. Lo que tenemos que hacer es lo que se han hecho en muchos países. Iniciar una gran campaña, igual que esta, para eliminar esta cultura que nos ofende. Y que siquiera fuera nomás a las mujeres. Ofende a la sociedad en su conjunto. La violencia que vivimos es producto de las desigualdades que vivimos hombres y mujeres. Para empezar, que se disculpe, gobernador. ¿Usted cree que eso sería suficiente? A mí me parece que no es tan suficiente. Usted perdone y vámonos para adelante. El dicho ya quedó y en la sociedad cree que esto es normal. Pues si lo dice un gobernante que pidió el voto y que está diciendo que ve por sus gobernados. Pues la gente cree que esto es normal. Que es lo normal, discriminar, atropellar a las mujeres, burlarse, vulgarizar. Una tarea que sostiene este país. El trabajo que realizan las mujeres en sus casas representa el 21% de la riqueza de este país. Pero eso es lo que no queremos nosotros. Lo que queremos es igualdad de oportunidades. Porque esta responsabilidad que nos han obligado a tenerla ofende. Las mujeres también se quieren desarrollar. Nos queremos desarrollar y queremos tener esta igualdad de oportunidades por la que tanto hemos estado insistiendo. ¿Cómo se le debe entonces de sancionar? A mí me parece que la ley debe tener un apartado al respecto. Y más allá de una disculpa, debe tener una sanción. Yo le aseguro que si lo hubiera dicho otra gente, ahorita fuera un gran escándalo. Lo dijo un gobernante. Hasta puede causar broma y puede ser, oye qué bien lo hiciste, así deben de tratarlas. Porque ese es el lugar de donde nunca debieron de haber salido. Yo creo que debemos ir más allá de una disculpa y correctivos que puedan eliminar este atropello a nuestros derechos humanos que tenemos las mujeres. Muchas gracias.